Hola, bienvenidos a mi canal Buaventuras. Hoy os vengo a hablar del viaje que hice a Japón, en concreto del tercer día de estancia en ese país. Y en primer lugar fuimos a visitar la localidad de Arashiyama. Para ello cogimos un tren en la estación central de Kioto, que es el JR Sagano, y que en nuestro caso estaba incluido dentro de lo que es la Japón Rally Pass, o sea que estaba muy bien. Pero si no tenéis esa tarjeta también hay otras formas de transporte, hay un autobús que daba con una media hora aproximadamente, o sea que hay más opciones. Y nada, llegamos, hacía muchísimo frío, la verdad. Estaba cayendo agua-nieve y bueno, hacía mucho, mucho frío. Pero bueno, es un entorno súper bonito, rodeado de naturaleza. Y ahora se llama, aunque lo más conocido de esta localidad, ese famoso bosque de bambú, también tiene muchos otros productos para visitar. Tiene varios templos, tiene también un parque con monos, creo que son monos macacos de allí, originarios del Japón. Y os digo que es un entorno súper bonito. En el camino que hicimos hasta llegar a los templos y a toda la zona del bosque de bambú, pues hay un montón de puestos, de comida callejera, como de tiendas, de souvenirs. Yo, de hecho, me compré un paraguas muy bonito porque estaba lloviendo, aunque ese luego no lo pude traerlo a España de vuelta. Arashiyama es un distrito a las afueras del oeste de Kioto. Es un sitio histórico y lugar de belleza escénica designado a nivel nacional. Dentro de esta hermosa población, sin duda uno de los tesoros más conocidos y buscados es el bosque de bambú, también llamado Sagano Bambú Forest. La visita consiste en pasear por el pequeño sendero que lo atraviesa y disfrutar de la belleza de sus impresionantes bambús, del juego de colores y luces que se generan con los rayos del sol y con suerte hasta el sonido que genera la brisa cuando golpea a los bambús, haciendo que haya sido reconocido el lugar tras una votación popular como uno de los sonidos naturales más importantes de Japón. La entrada es gratuita. Y luego también hay otros sitios donde podéis, por ejemplo, vestirse en la misma tienda donde comer paraguos, te puedes vestir de fashion y hacerte fotos. O también a veces te dan opción de alquilar los trajes y para pasar todo el día, visitar los templos. No solo aquí nada se llama, sino también en otras. En Kioto y demás. Y tienes todo tipo de tiendas de souvenir. Y en uno de esos puestecitos de comida yo probé unas cosas que más de las comidas me gustó de ir de Japón, que era como un bollito así de pan relleno de pollo, curry o de agua así que ocurre, y estaba exquisito. Y también allí yo vi por primera y única vez en Japón, ni siquiera sabía que existían los carritos estos que son como Rick Shows, como los Rick Shows de la India, que yo no sabía ni que existían allí. Y bueno, yo sí que los conocía en películas o en vídeos de algunos países asiáticos, pero normalmente hoy en día yo los veo atirados por, bueno, a veces todos conduciéndolos, pero montados en bici. Y aquí no, aquí es un chico que va caminando y arrastrando el carro con dos personas montadas atrás. Y esto es un espectáculo. Y bueno, la gente lo que hacía era pasear por lo que sea el bosque de bambú, no sé si tienen ahí más recorrido. Luego fue lo que no pude ver y sabía que me dio un pocho de atención porque no sabía que todavía existía a día de hoy este tipo de transporte. Y lo primero que fuimos a visitar, antes del bosque, fuimos a ver el Templo Tempruji, que es uno de los templos budistas más importantes de Kioto, que es de patrimonio de la humanidad. Y bueno, aparte de que tiene varias especificaciones de templos, también tiene una vegetación y unos jardines súper bonitos alrededor. En la naturaleza que lo rodea es Peñodabo, nos tienen muchos chachas para recorrer y perderte por esos jardines. En algunos edificios no se puede entrar, solo los podemos ver de fuera, pero bueno, acá que merece la pena. Y después ya nos dirigimos al famoso bosque de bambú. Es un recorrido relativamente corto, es solamente lo que es un pequeño sendero, bueno, pequeño. Está flanqueado por esos enormes bambús y es un espectáculo visual que de luego merece la pena visitar. Y en los días de viento, nosotros no lo experimentamos, pero cuando hace viento, por lo visto, pues al pasar por entre los árboles de bambú, genera un sonido que los japoneses botaran, que uno de los sonidos más bonitos de todo Japón. Así que tenéis suerte. Y lo podéis, si lo podéis escuchar, podéis prestar la atención. Y yo digo, el recorrido se hacía pie perfectamente, bastante corto, pero muy bonito. Y no sé, es como estar en un cuento, o como estar en un sitio con mucha magia, la verdad. Otro lugar que está justo al lado de este bosque de bambú, que yo no lo había visto en las sillas turísticas, no están conocidos a lo mejor, pero que está justo al lado de este bosque, que lo encontramos un poco por casualidad, es la villa de Okochi y Salso, que era un actor, por lo visto, un actor de cine tradicional japonés, y que ya falleció hace ya unos cuantos años. Y esta villa hoy en día se abrió el público, pues el que pagaron la entrada para acceder a ella, pero la verdad es que nos encantó, porque tiene varias edificaciones, o sea, hay que tenerse lo que era la casa, la propia vivienda del actor, también hay un templo, un pequeño templo, hay una casa del té, y alguna propia edificación más, y sobre todo, lo que más nos llama la atención, que es también el entorno natural, todos los jardines que lo rodean, hay como un pequeño laberinto, te van guiando unos senderos, que van suspendeando, que van subiendo la falda de la montaña, con unas vistas de Kioto, de los bosques de Kioto, muy muy bonito, y la verdad que merece la pena, la viaja, eso sí, muchísimo frío, yo lo recuerdo de estar con calada, pero lo bueno es que, en todo el precio de entrada, nos incluía también, al final del recorrido, como es antes de salir, asistir a la ceremonia del té, dentro de lo que es la casa del té, que hay en esta villa, pues en jabas, y te daba un, sería un té, de verde, de matcha, que es el típico de allí, de Japón, y va acompañado también, de una pequeña galletita, o un pequeño descuento, que acompañan a estar heridas, y la verdad que, se agradece muchísimo, porque bueno, el frío de la fría, pues nos vino genial, para al entrar en calor, y ya digo, fue sitio que descubrimos, así un poco al azar, que nos comprábamos con visitar, pero dentro de la silla, más si tenéis tiempo, que nosotros solo le dedicamos, en la mañana, ahora que queremos conocer más sitios, pero si tenéis tiempo, es bueno dedicarle un día entero, merece una pena, porque hay muchos lugares, muchos rincones, más templos por visitar, y sin duda, merece la pena dedicarle, un día entero como mínimo, y luego ya nos dirigimos a Kioto, o íbamos a Kioto, y allí en primer lugar, vamos a visitar, el castillo Nijo, que es una edificación, pues una especie de fortaleza, que está todo rodeado, de un enorme foso, de un poco de carácter así defensivo, en sus años, que hace ya mucho tiempo, pues era la residencia del Shogu, que era como el emperador japonés, y nada, pues hoy en día, está abierto también al público, tiene varias edificaciones, y solo ahí nos dirigimos en taxi, porque, bueno, aparte porque estábamos cansados, y estaba lloviendo, y también un poco por curiosidad, porque nunca hemos montado en un taxi, en Japón, los veíamos por la calle, la verdad es que son muy llamativos, de colores, hay en rosa, todos tienen en la parte superior, un cuadro, un trébol, y luego también hay una curiosidad, pues las puertas se abren automáticamente, cuando te para a tu lado, no quieres caer la puerta, se abre y se cierra automáticamente, y el interior está inmaculado, está todo tapado con fundas blancas, súper, súper limpio, y el conductor, con los guantes, están bien blancos, a la verdad que, no pasaba. El castillo Niho de Kioto, fue construido en 1603, como residencia de Tokugawa, y Eiyasu, primer shogun del periodo Edo, pero no fue completado, hasta 23 años después, por su nieto. En 1867, cuando se abrió el shogunato, y Japón se abrió al exterior, el castillo se utilizó brevemente, como palacio imperial, hasta que fue donado a la ciudad, y abrió sus puertas. En el año 1994, fue designado Patrimonio de la Humanidad, por la Unesco. El castillo se divide en tres áreas, el jomaru, o primera línea de defensa, el ninomaru, o segunda línea de defensa, y algunos jardines que lo rodean. El castillo y el jomaru, están rodeados por muros de piedra, y un foso. La entrada principal al castillo de Niho, se encuentra al este, desde donde accederemos, a la impresionante puerta Karamon, que nos llevará hasta la entrada, del palacio Ninomaru, donde se encontraba la residencia, y las oficinas del shogun, durante las visitas a Kioto. La principal atracción del palacio Ninomaru, son las salas de tatami, con techos y puertas correderas, estilo japonés, bellamente decoradas, y los suelos de ruiseñor, que chirrían cuando uno pasa por encima, y que servían en su momento, como medida de seguridad, ante visitantes no deseados. Vamos a conocer el famoso pabellón dorado, o también conocido como Kinkakuji, que es un edificio impresionante, está toda la parte superior, todo recubierto de paneles de oro, auténtico, y es un espectáculo increíble. También, pues eso, está rodado de palina naturaleza, hay un lago justo al lado de este templo, y se refleja en él, y es muy, muy fotogénico. Solo no lo pudimos ver con Sol, porque estaba modulado, pero con Sol tiene que ser todavía más impresionante, que debe reflejarse en los paneles dorados, y la verdad que debe ser todo un espectáculo, pero aún así nos encantó. Es muy llamativo, ya digo, no solo lo que es el edificio, sino todo el entorno que lo rodea. Todos los jardines, todo para ellos, todo tiene un significado, todo está colocado de una forma perfectamente pensada, y hace de ellos, pues un entorno genial, y la verdad que, bueno, fue un día muy intenso. Lo que se hacía, ahora se llama, quizás, lo habría sabido, lo hubiéramos dedicado un día entero, porque tienen mucho, mucho para conocer, pero bueno, la verdad que pudimos visitar un montón de sitios increíbles, y nada, espero que os haya servido este vídeo, que toméis nota, y nos vemos en el siguiente vídeo de esta serie de Japón. Un saludo.